... Recibimos aquí en este acto, en este mediodía aquí en la ciudad de Avellaneda, al señor gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Ciulli. Lo acompañan el señor intendente municipal de Lomas de Zamora, el candidato a diputado nacional, Martínez Aburrales. Lo que nosotros podemos trabajar como municipios en esta policía preventiva es en incluir, en que todos formemos parte y por eso este sistema integral de seguridad a través de la comunicación de los GPS, de los sistemas de alerta, del patrullaje, de las motos, de las cámaras. Y decirte una cosa, Jorge, yo estoy muy contento porque más allá de todo esto que inauguraste, entendimos nosotros los intendentes que creemos que con la seguridad no debemos hacer política, entendimos que el sistema de seguridad, el sistema de la cámaras, no generamos política ni hechos electorales con la seguridad. La seguridad es un problema multicausal que se viene trabajando en estos años de inclusión, de trabajo, de generación de empleo. Todas políticas que tienen que ver con el desarrollo, con la recuperación de valores, con esa matriz del tejido social que estaba roto cuando un Estado no estaba presente. Y este Estado presente, quería decirte, Jorge, que veo muy bien que seguimos teniendo los mismos pensamientos y la misma forma de administrar. Se lo decía recién, si el centro monitoreo estaba acá adentro. Porque nosotros los intendentes entendimos que la seguridad forma parte de trabajar con los ciudadanos, para los ciudadanos, y sabemos que no tenemos seguridad sin justicia. Y nuestras cámaras de seguridad están al servicio de la justicia, están en una fiscalía, están en un polo descentralizado judicial, como tiene el departamento de Loma de Zamora. Y nosotros ahí tenemos un teléfono que las cámaras, cuando detectan un delito, está el fiscal a cargo de esas cámaras. Lo puede decir el jefe departamental que está acá presente. Nosotros no llevamos las cámaras a la televisión. No hacemos política de esa forma. Nos encanta resolverle las cosas a la gente. Lo nuestro es el trabajo. Nos van a encontrar trabajando conjuntamente, como lo hace la Presidenta, los 365 días del año, porque tenemos pasión, tenemos ganas y este es nuestro gran compromiso. Compartimos la preocupación con Jorge, con Martín y con el Secretario de Seguridad Nacional, Julián Álvarez, con respecto a la combinación peligrosa que es la droga con las armas. Y por eso combatimos el narcotráfico en todos sus niveles. Sabemos que es un problema muy serio. El adicto es un problema de salud pública y como tal hay que tratarlo y buscar recuperarlo. Ahora, el narcotraficante son delincuentes peligrosos que tenemos que tener con toda la fuerza de la ley, los instrumentos para poder poner lo que tienen que estar. Y en eso venimos avanzando. Bueno, ustedes me han visto acá muchas veces viendo los resultados. Y con este gran compañero, luchador, trabajador incansable, innovador, demostrado en una gestión de un municipio con una gran complejidad como Loma de Zamora, que él pudo domar a ese gran monstruo, el segundo municipio más poblado de la provincia, sacarlo adelante, tener la confianza de su pueblo, Martín y Saurales, y también llevar adelante cambios en la organización de seguridad del municipio, que hoy son una referencia para Avellaneda y para otros municipios. Hoy estamos entregando 10 motos, 42 vehículos, 150 agentes, 500 Nestel, 600 GPS, 700 botones antipánicos. Esto va a ser una inversión anual en protección ciudadana de 45.970.195 de recursos municipales. Que se suman al esfuerzo que hace la provincia en el tema de seguridad.